La política pasa muy rápido y a veces se nos olvida, pero en estos cuatro años hemos conseguido subir el salario mínimo interprofesional, la última subida se ha producido hoy, esta mañana hemos conseguido el tope al gas, que hay que recordar que el Partido Popular lo llamaba timo ibérico y ahora lo copia a toda Europa, hemos conseguido bajar la factura de la luz, hemos conseguido obtener la inflación más baja de toda Europa y eso se ha hecho con políticas valientes. Pero no solo se han hecho estas políticas en el gobierno de España, en el gobierno de Aragón, no nos hemos quedado atrás y por eso hemos bajado los impuestos al 99% de las familias de la gente corriente para poder favorecer que lleguen a final de mes, pero también se lo hemos subido a aquellos que se están forrando en medio de esta crisis, como son las grandes superficies, ya lo vimos, con el caso de algunos supermercados que suben precios, hemos subido los impuestos a las grandes eléctricas que se han forrado a costa de la electricidad y de la luz de las familias y en cada una de nuestras áreas hemos demostrado que se podía hacer distinto, aumentando un 55% la inversión en ciencia, multiplicando por 9 los beneficiarios de las becas, poniendo en marcha el plan corresponsables que hay 20.000 niños y niñas en nuestra comunidad que van a aulas madrugadoras gratis, que conciliar se ha convertido en un derecho efectivo y financiado para toda nuestra comunidad autónoma. Hemos puesto en marcha un plan de bomberos forestales para que trabajen todo el año para garantizar que nuestros montes estén protegidos. Y todo eso ha dado sus frutos, todas estas políticas han dado sus frutos y por eso en Aragón estamos en el top 3 de las comunidades autónomas con mejor calidad de vida, somos la mejor comunidad autónoma para trabajar, además somos la comunidad autónoma en la que menos ha crecido la desigualdad y somos la tercera en la que hay menos pobreza. Por lo tanto los hechos demuestran que este gobierno ha funcionado, que la apuesta de Podemos por entrar en los gobiernos ha servido, que no valía simplemente con identificar bien cuáles eran los problemas, teníamos que ser capaces de poner soluciones, de remangarnos, de cabalgar contra adicciones y de demostrar que cuando se hacen las cosas distintas pues finalmente funcionan.